Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde la base aérea de Libertador ubicado en Palo Negro, Maracay, en el estado de Aragua, la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien asiste entonces al acto con motivo al 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y el 26 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre del año 1992, recibido por las autoridades de la aviación militar bolivariana, donde justamente aprecian la imposición del ala del piloto y donde también se le hizo entrega de una gorra institucional por parte del mayor general Pedro Alberto Yulia Clartigas, el excomandante general de la aviación militar bolivariana, al presidente de la República en su rol también como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También lo recibe en esta oportunidad el comandante estratégico operacional, admirante jefe Remigio Ceballos Hichazo. En compañía el jefe de estado, por supuesto, por la doctora Cilia Flores, continúa saludando a las autoridades presentes. También, por supuesto, lo recibe el gobernador del estado de Aragua, Marcos Torres. También acompaña al presidente de la República, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y también ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, continúan entonces en el recorrido a través de la rampa militar de esta base aérea libertadora en el estado de Aragua, este 27 de noviembre, donde entonces el presidente de la República y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace un recorrido a través de esta rampa militar para conocer entonces una serie de una exposición estática de diferentes sistemas de aeronaves que conforman la aviación militar bolivariana para entonces dirigirse posteriormente al hangar número uno, lugar donde hace vida el grupo aéreo número 16 de la aviación militar bolivariana. Comienza entonces el recorrido del comandante presidente Nicolás Maduro, donde entonces recibe el parte correspondiente de esta exposición que está acá en los espacios de la base aérea El Libertador. Intercambian palabras y le da el respectivo o parte de lo que significa esta exhibición aérea, por supuesto, que conforman, las unidades que conforman a la aviación militar bolivariana. Les recuerdo que estamos transmitiendo este acto para celebrar el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y 26 años de la gesta patriótica del 27 de noviembre de 1992, donde participaron en defensa del pueblo venezolano, hoy, la aviación militar bolivariana. Culmina entonces el parte al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de este oficial de la aviación. Pueden apreciar entonces la exposición estática frente a los hangares en lo que es esta rampa militar. Destacar la importancia de este día, 27 de noviembre, donde la Fuerza Aérea Venezolana protagonizó en su momento el segundo alzamiento militar de aquel año contra el régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Continúa entonces este recorrido a través de esta base militar. En homenaje precisamente a esa gesta, el comandante Hugo Chávez decidió establecer en el año 2009, el 27 de noviembre, como fecha aniversaria de la nueva aviación militar bolivariana. Una aviación bolivariana revolucionaria, patriota y antiimperialista. Continúa entonces el saludo del jefe de Estado a los comandantes de las diferentes unidades. En esta oportunidad se encuentran en esta exposición estática de los diferentes sistemas de aeronaves el avión de transporte Y-8F-200W, también el avión de pasajeros Donnier, el avión D-440. También se encuentra en esta exposición el helicóptero de entrenamiento Strom, helicóptero también MI-17. Continúa entonces el saludo del comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los diferentes comandantes de los grupos de defensa aérea de Venezuela. Les decía y le comentaba que también se encuentra en esta exposición el avión T-A-27, los llamados Tucano, los aviones K-8W, el avión de caza y bombardero F-16, ya con 36 años en nuestro país, el avión de caza Sukhoi MK-30. Recordemos la llegada de estas aeronaves en el año 2006, precisamente un 27 de noviembre, con la presencia del comandante supremo Hugo Chávez Frías, hace 12 años exactamente. Momento también importante, lo que ustedes ven en pantalla es justamente toda la formación de las diferentes aeronaves y continúan dando parte todos los comandantes de las diferentes unidades. Momento también de citar palabras del comandante supremo Hugo Chávez, y es que el 27 de noviembre será el día de la Fuerza Aérea Revolucionaria, patriota. Hoy más que nunca estará subordinada a intereses imperialistas, ni a otro interés que no sea el interés nacional. Continúa entonces la inspección, el recorrido del presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de esta exposición, cada comandante de unidad le da pequeñas explicaciones y la operatividad de cada una de estas unidades que conforman entonces lo que es las diferentes aeronaves de la aviación militar bolivariana. Importante destacar que son 17 grupos aéreos que conforman a la aviación militar bolivariana, el grupo aéreo número 4, que es el grupo de apoyo presidencial, el grupo aéreo número 5, que es el grupo de transporte, grupo aéreo de transporte número 6, conformado por los Y-8 o los Hércules, que son los embajadores de la paz, así lo llaman, pues se encargan de realizar las diferentes ayudas humanitarias y traslado, por supuesto, de la logística de nuestro país hacia otras naciones y, por supuesto, si en Venezuela la circunstancia lo amerita, ahí está el grupo aéreo de transporte número 6 con los Y-8, aviones de fabricación china. También el grupo aéreo de vuelo instrumental número 7, que junto al grupo aéreo número 14, al grupo aéreo número 18 y grupo aéreo número 19, conforman el centro de entrenamiento aéreo. Esto, sin duda, un sueño del comandante supremo Hugo Chávez y que hoy ha sido consolidado gracias a Nicolás Maduro y, por supuesto, a todas las políticas de acción que van en mejoramiento y para potenciar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El grupo aéreo número 8, también el grupo aéreo de transporte número 9, está destacado desde el estado Amazonas, donde realiza una importante labor, que es la de trasladar a los médicos y también prestarle todo el apoyo respectivo a las diferentes poblaciones indígenas al sur de nuestro país. Importante, entonces, la tarea del grupo aéreo de transporte número 9. También tenemos el grupo aéreo de transporte de operaciones especiales número 10, que está conformado por las diferentes unidades de helicópteros Super Pumas. El grupo aéreo de casa número 11, que está ubicado en el sombrero estado huárico, allí se encuentran, entonces, en resguardo las aeronaves Sukhoi 30MK2. También el grupo número 12, que es el que es conformado por los aviones K8W de fabricación china, allí funciona, por supuesto, también la escuela de formación de los diferentes pilotos oficiales de combate. También se encuentra, le podemos comentar, el grupo aéreo de casa número 13, Libertador Simón Bolívar, este está ubicado en Barcelona, estado Anzuategui. El grupo de operaciones especiales, grupo aéreo número 15, donde resguardan los aviones K8, estos son los encargados de velar por la seguridad en la frontera venezolana. También el grupo aéreo de operaciones número 17, especiales de fuerzas especiales, ubicado en el estado Bolívar, conformado, entonces, por los helicópteros de fabricación rusa, MI-17, también creado por el comandante supremo Hugo Chávez, el 27 de noviembre del año 2010. Transmitimos para las personas que nos sintonizan a esta hora justamente el acto con motivo al 98 aniversario de la aviación militar bolivariana, y también se celebran 26 años de esa gesta patriótica que se realizó en nuestro país en el año de 1992. Importante también destacar que la aviación militar bolivariana está conformada por una serie de unidades operativas de diferentes instalaciones en varios estados del país, establecimientos de apoyo que tienen como objetivo la defensa integral de la población y de los espacios aéreos espaciales de la nación venezolana. Transmitimos desde la base aérea El Libertador, ubicado en la región de Palo Negro, Maracay, Estado, Aragua. Una vez más, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, entonces acompaña a los integrantes de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También presentes en este acto se encuentran agregados militares de los países hermanos de las diferentes embajadas que hacen vida en nuestro país y demás organizaciones que tienen que ver con la defensa de Venezuela. El presidente en su momento, Hugo Chávez, en el año 2009 estableció esta fecha conmemorativa a través del decreto presidencial número 7102, donde a partir de esa fecha se celebra el 27 de noviembre del día de la aviación militar bolivariana. Destacar también la participación de la Fuerza Aérea en el movimiento insurgente de ese 27 de noviembre del año 1992, que fue una prolongación de los hechos del 4 de febrero de ese año y que se afianzaron a la lucha popular emprendida por los venezolanos y las venezolanas desde el año 1989, cuando en los días del Caracaso cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país. Ven ustedes en pantallas entonces el momento en que los diferentes comandantes de las unidades que conforman los diferentes grupos aéreos de la aviación militar bolivariana, saludan y ofrecen el respectivo parte militar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante también destacar que anteriormente, por más de ocho décadas, el aniversario de este componente se celebraba el 10 de diciembre. En conmemoración, en el año 1920 fue justamente cuando desfilaron en Maracay, en este mismo cielo, acá en el Estado de Aragua, los primeros aviones de guerra traídos al país durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, un poco para recapitular lo que ha sido la historia, la historia de nuestro país, por supuesto la historia de la aviación militar bolivariana, en su momento Fuerza Aérea, hoy convertida en una aviación militar bolivariana antiimperialista y profundamente chavista. En la fase más reciente, por supuesto, de la historia contemporánea de nuestro país, la Fuerza Aérea, hoy la aviación militar, asume su rol, importantísimo rol, en lo que es la defensa del pueblo, del espacio aéreo y, por supuesto, de la soberanía de la nación venezolana. Continúa entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de este recorrido por la exposición estática de los diferentes sistemas de aeronaves de la aviación militar bolivariana, en la tarde de este martes 27 de noviembre del año 2018, 98 años, celebra entonces este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La aviación militar bolivariana también les puedo destacar que es uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos objetivos primordiales son resguardar el espacio aéreo de Venezuela, contribuir al mantenimiento del orden interno. También participan ellos activamente todo el conjunto de oficiales de hombres y mujeres en el desarrollo del país, pues ellos garantizan la integridad territorial y la soberanía de la nación. Continúa entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía del vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y también ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Patrino López, en compañía también del comandante estratégico operacional, almirante Revijo Ceballos Hichazo, este recorrido por esta importantísima exposición que ha preparado el alto mando de la aviación militar bolivariana y, por supuesto, acompañado de su comandante, el Pedro Alberto Julián Lartíguez, comandante de este importante componente castrense. Importante también compartir con ustedes que la Fuerza Aérea, hoy convertida en la deación militar bolivariana, está activa desde el 22 de junio de 1946, en carga de la Defensa Aéreo Nacional, conformada más o menos por unos 12.500 efectivos entre hombres y mujeres comprometidas por la defensa integral de la nación por la paz de la república y, por supuesto, con el pueblo venezolano, una fuerza armada con un carácter humanista y socialista. Más o menos el equipamiento de las unidades sobrepasa los 280 unidades de diferentes tipos y, por supuesto, su comandante, el comandante actual, el mayor general Pedro Julián Lartíguez, es encargado de encabezar entonces las acciones de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúan y pueden apreciar en pantalla diferentes aeronaves que conforman esta exhibición militar. Es por ello, entonces, que en Venezuela, todos los 27 de noviembre, a partir del año 2010, se celebra el Día de la Aviación Militar Bolivariana, un poco para homenajear esa acción heroica y patriota de estos hombres y mujeres quienes actuaron en defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela este 27 de noviembre del año 1992 y tal como lo fue declarado en honor, entonces, a ese primer combate aéreo en la historia del país, inspirado en la dignidad, en la libertad, en la independencia y, por supuesto, en honor a las luchas de nuestros libertadores por preservar lo que es la libertad y la independencia de Venezuela. Aprecian entonces en pantalla la formación de las aeronaves y también en el momento en que el jefe de Estado se dirige entonces a las diferentes autoridades de la Aviación Militar Bolivariana presentes en este importante acto, les repito, desde el hangar número uno de la base aérea El Libertador, ubicado en la población de Palo Negro, Maracay, Estado, Aragua. Tal y como fue declarado la fecha del 24 de junio, que fue la fecha justamente de la batalla de Carabó, 1821, el Día del Ejército, y en la fecha de la batalla naval del Lago, que fue el 24 de julio de 1823, como Día de la Armada, pues justamente el Comandante Hugo Chávez decidió que el 27 de noviembre se celebraría a partir del año 2010, el Día de la Aviación Militar Bolivariana. A su llegada a esta base aérea fue recibida por las autoridades de la Aviación Militar Bolivariana y le fue entonces colocada la imposición del ala del piloto y también se le entregó una gorra institucional al Comandante Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apreciaban ustedes en pantalla entonces también el Sukhoi, la aeronave Sukhoi MK-30 y también el F-16 que se encuentra en las afueras de este hangar. El jefe de Estado entonces aprecia esa aeronave y procede entonces a saludar al Comandante de esta unidad, una de las más importantes adquisiciones en lo que es el Parque de las Aeronaves de la Aviación Militar Bolivariana. Por supuesto, uno de los grandes esfuerzos es el Comandante Supremo Hugo Chávez por potenciar lo que es el poderío militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el resguardo, por supuesto, de la soberanía. Pueden apreciar entonces en pantalla el Sukhoi MK-30 y ahora, posteriormente, el desplazamiento de las autoridades quienes acompañan al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la doctora Silvia Flores, primeros combatientes y quienes ingresan al hangar número uno. El hangar del Grupo Aéreo de Casa número 16, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, del ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del Estado Bolivariano de Aragua, del ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa, del ciudadano Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del ciudadano Mayor General Pedro Alberto Julián Clartigues, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, y de los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, al celebrarse el 98º aniversario de la creación de la Aviación Militar Bolivariana, y 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Bien, continuamos en esta transmisión especial desde la base aérea El Libertador, ubicada en la población de Palo Negro, en el Estado de Aragua, la llegada del Presidente de la República, Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien se acerca entonces hasta el hangar número 1, lugar donde opera el Grupo Aéreo Número 16 de la Aviación Militar Bolivariana, para iniciar entonces con este acto conmemorativo del 98º aniversario de este componente. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Ciudadano Mayor General Pedro Alberto Julián Clartigues, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, le da la más cordial bienvenida al Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas, y muy especialmente al soberano pueblo de Venezuela, quienes hoy nos honran con su presencia en el acto con motivo de la celebración del 98º aniversario de la creación de la Aviación Militar Bolivariana, paladín del espacio soberano, y del 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Este acto se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias, y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Solicitud de permiso para dar inicio al acto con motivo al 98º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y el 26º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 por parte del ciudadano general de división Luis Alberto Molero Contreras, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Rumbo al centenario de la aviación militar bolivariana, el Sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y darle parte por la aviación militar bolivariana. Muy bien. Hoy, 27 de noviembre del 2018, presentes, de pie, en tierra y en el aire, 19.404 aviadores bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, feministas y ahora más que nunca esencialmente chavistas. Para continuar con la sagrada misión expresada en el artículo 328 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, parafraseando la carta enviada por nuestro libertador a solicitud del pueblo, hace 200 años, un 20 de noviembre de 1818, el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada hoy por la aviación militar bolivariana, estamos dispuestos a sepultarnos en las ruinas y bajo este hangar, si fuera necesario, si españoles, europeos y el resto del mundo nos pretende doblegar, encorvarnos bajo el imperio norteamericano. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo del 98 aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y 26 aniversario de la gesta patriótica cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Muy bien, quiero, general Molero, a través de usted, con la presencia de toda la oficialidad de los soldados y soldadas de la aviación militar bolivariana, de sus familiares, expresar las felicitaciones más grandes por estos 98 años surcando los aires y defendiendo la soberanía de nuestra amada patria. Vamos a prepararnos para el centenario, sí, desde ya, prepararnos para recordar la historia recorrida, volada, las miles de horas de vuelo de la aviación militar de Bolívar, pero sobre todo prepararnos para que el centenario sea un antes y un después de la aviación militar venezolana. Vengo de saludar a los pilotos de todos los sistemas de aviones que tenemos y sé las necesidades que se nos han creado con el bloqueo económico y la persecución financiera contra nuestra patria. Me comprometo fervorosamente frente a ustedes a parir una solución a todos los problemas que tenemos, a lograrlo, a sacar plata de donde no tenemos, pero tener nuestra aviación militar en el nivel más alto que tengamos que tenerla. Me comprometo de corazón frente a ustedes. Pero más allá de eso, General Molero, General en Jefe, Padrino López, Almirante en Jefe, Remy Joseballo, Mayor General Pedro Yuliak, Comandante General de la Aviación, Comandantes Generales del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional, de la Milicia Nacional, Comandantes de las Regiones de Defensa Integral, de las Redis, de las SODI, Gobernadores, queridos compañeros, General, Gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, querido compañero, Gobernador de Araucuy, Capitán de la Aviación, Militar Bolivariana, Querida Defensora Pública, Defensor del Pueblo, Walter Martínez, que nos visita. Vamos a darle un aplauso a Walter. Siempre de pie, siempre adelante. Almirante Cabrera Aguirre, héroe de hace 26 años, querido compañero. Tenemos que comprometernos colectivamente. Avanzar, Comandante Reyes Reyes, querido compañero, presente, siempre consecuente, Comandante Fariñe, querido compañero, Castro Soteldo, si está por ahí. Ahora, tenemos que comprometernos fervorosamente avanzar hacia la independencia tecnológica, científica, de todo el sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en especial de la aviación militar bolivariana. Tenemos con qué, lo sé, porque he visto los milagros de los F-16. Tenemos con qué, tenemos mente brillante. Tenemos profesionales y científicos bien preparados. Le he dado la orden expresa al general en jefe, junto a Yuliac, para preparar un equipo especial, y ojalá el centenario dentro de dos años, cuando estemos frente a frente, celebrando los 100 años de nuestra aviación militar, podamos decir misión cumplida. Estamos logrando y avanzando en la independencia científica, tecnológica, y nuestro sistema de armas está actualizado. es clave, compañeros militares, hermanos militares. Sé que hay una moral muy grande, hay una fe muy grande en la patria. Si no fuera por la moral y la fe grande que hay en la patria, no tuviéramos una aviación militar tan llena de brillo, de luz, moral, moral, y más moral, compromiso con la patria, amor por esta patria que está siendo agredida y amenazada de manera permanente y ante cada agresión y cada amenaza más moral, más fortaleza. Así debe ser nuestro camino, declarar la independencia de un país como Venezuela en el siglo XXI, usted lo decía recordando a nuestro libertador en la carta a la gente Irving, a la gente de los Estados Unidos hace 200 años, declarar nuestra independencia en un tiempo como este tiene un gran mérito pero implica un gran esfuerzo, valentía, coraje, mucha conciencia, mucha moral, conspiraciones permanentes vienen de Colombia para dañar a nuestra patria, conspiraciones permanentes vienen de Washington para debilitar a Venezuela, y la fortaleza de Venezuela de verdad, verdad está en el corazón de ustedes militares de Venezuela, en el corazón del pueblo, en el corazón de la unión cívico-militar, si recordamos 98 años rumbo al centenario de nuestra aviación militar también hay que recordar que hace 26 años surgió la moral y se fundó el carácter revolucionario y bolivariano de nuestra aviación militar bolivariana para siempre para todos los tiempos 26 años del nacimiento de Bolívar aquí en este componente esencial máxima unión máxima moral máxima conciencia y toda esa conciencia y toda esa moral para un objetivo central compañeros oficiales un objetivo esencial de nuestra patria la independencia no sólo no sólo la independencia de nuestras mentes de nuestras almas no sólo la independencia de un colectivo en lo político en lo institucional en lo constitucional no sólo la independencia en el sentido bolivariano de no rendirle pleitesía ni acatarle órdenes a nadie en este mundo no sólo la independencia de no arrodillarse ante ningún imperio todo toda esa fuerza en función de un elemento clave que planteo el día de hoy y lo dejo como meta colectiva institucional para toda la fuerza armada nacional bolivariana y en especial para la aviación militar bolivariana la independencia tecnológica y científica de nuestros sistemas de armas no dependamos de nadie en este mundo sólo de nuestro esfuerzo sólo de nuestras capacidades para nosotros de verdad sentirnos satisfechos del deber cumplido y poder decirle a Venezuela Venezuela si se puede juntos todo es posible más allá de una consigna convertirla en una realidad así que extiendo mis felicidades mis felicitaciones a toda la familia militar de la aviación militar bolivariana y lo autorizo a iniciar este acto de los 98 años de su creación y de los 26 años del espíritu revolucionario y bolivariano adelante general Moreo bendito mi comandante en jefe si podemos juntos somos más así es permiso para retirarnos adelante apreciaban entonces la parte solicitó permiso y bendición y bendición por parte del ciudadano coronel Benito Adán Méndez Bracamonte obispo del ordinariato militar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre de bondad en el día en que celebramos el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana te pedimos por quienes integran este componente concede que los hombres y mujeres de nuestra aviación militar consustanciados con los valores eternos con los genuinos intereses de la patria con la libertad la paz y seguridad de nuestro pueblo sepan trazar sin temores en vuelo magistral nuevas páginas de gloria como en aquel 27 de noviembre de 1992 asiste con tu infinita sabiduría a su comandante general a los integrantes del estado mayor a los oficiales generales comandantes de bases aéreas de grupos aéreos a los oficiales superiores subalternos tropas profesionales cadetes alumnos tropas alistadas y empleados de este componente asimismo señor te pedimos que concedas el descanso eterno a los que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber y a todos concédenos el amparo del manto de tu santísima madre que invocamos como nuestra señora de Loreto y que tu bendición descienda sobre los presentes y sobre nuestra fuerza armada pueblo venezolano y aviación militar venezolana que sea la del padre la del hijo y la del espíritu santo amén imposición de condecoraciones a las unidades de la aviación militar bolivariana por su destacada labor en pro de la defensa integral de la nación recibe grupo aéreo de transporte número 6 grupo aéreo de operaciones especiales número 15 grupo aéreo de casa número 16 patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted y recibir las condecoraciones que se otorgan a los estandartes de las unidades autorizado medalla 27 de noviembre en su única clase al grupo aéreo de transporte número 6 grupo aéreo de transporte que ha cumplido misiones de vuelo a lo largo y ancho del territorio nacional y ha sido embajador de nuestra patria en diversos países del mundo con su labor humanitaria llevando esperanza a los más necesitados y afianzando los lazos de hermandad entre naciones grupo aéreo de operaciones especiales número 15 con su flota de aviones K8W resguardan la frontera colombo-venezolana desde los monjes y mantienen la soberanía del cielo occidental pilotos y técnicos entrenados en las operaciones especiales y apoyo de fuego cercano en defensa de más de 50 bases de protección fronteriza reciben la medalla 27 de noviembre en su única clase grupo aéreo de casa número 16 ha estado a la vanguardia tecnológicamente mediante la ejecución de proyectos que autosustentan el desarrollo de las operaciones aéreas por más de 12 años desde que se ejecutó el bloqueo de partes y repuestos por parte de las potencias extranjeras este bloqueo se ha desmoronado gracias al aporte de su personal técnico mediante la preparación dedicación esfuerzo y perseverancia manifestando los resultados obtenidos donde hoy vemos volar a los dragones siempre dispuestos a defender la soberanía de nuestra patria la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo mi comandante en jefe permiso para mandar a retirar autorizado a la is quer entrega de presente institucional al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana por parte del alferes mayor de la academia militar de la aviación bolivariana david alejandro valesillos cuevas y la alferes mayor francis y la alferes mayor francis romeli artigas cañizales de la academia técnica militar de la aviación chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted muy bien de parte de todas las damas y caballeros del aire de la azul pizarra damas y caballeros de honor queremos hacerle entrega de este presente institucional que recoge el sentir y el significado de nuestra heroica aviación militar una bufanda unos guantes una gorra y un casco de vuelo que representan nuestros instrumentos de trabajo propios del seno operacional y que son utilizados día a día por mujeres y hombres dignos y virtuosos que con coraje gallardía y determinación surcan el cielo patrio para garantizar la soberanía y la seguridad de nuestros espacios ultraterrestres superadjacentes como muestra de agradecimiento por tan heroica gestión que venimos realizando de nuestra patria nosotros estamos agradecidos con usted y lo consideramos como un líder al frente de la nación usted ha sabido llevar las riendas desde la revolución bolivariana obra que comenzó nuestro padre eterno Hugo Rafael Chávez Fría y sin duda nos hemos convertido en un referente a nivel mundial hemos sabido llevar con dignidad las banderas de la libertad de la independencia de la justicia y sobre todo de la democracia y de la paz tenga presente que cuenta con soldados del aire un componente comprometido con la nación y una fuerza armada nacional con los valores bolivarianos arraigados hoy más que nunca cuando escucho tu mensaje pienso en nuestro comandante Hugo Chávez que estaría hoy aquí parado orgulloso de ver que hay una juventud militar que se levanta con más moral con más conciencia y diría ha valido la pena toda la lucha todo el esfuerzo hemos sembrado en tierra fértil la fuerza armada nacional bolivariana y la aviación militar bolivariana tiene una juventud que le va a garantizar el futuro aún más revolucionario acepto este regalo este presente con mucho afecto y sé su significado pero creo que el mejor regalo y el mejor presente que he recibido hoy en este día aniversario han sido las palabras salidas de su corazón al Férez Mayor los felicito que Dios los bendiga gracias mi comandante en jefe bien aprecian entonces el momento en que recibe el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro un presente por parte de los alferes mayores de la aviación militar bolivariana se toman la respectiva fotografía para la posteridad y destacaba el comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que el mejor regalo que ha recibido el día de hoy precisamente son las palabras que nacen del corazón de este joven oficial en formación futuro de la aviación militar bolivariana la patria sigue dependencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo permiso mi comandante en jefe para retirarme a la is quer señor aplausos 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 204 aviadores hombres y mujeres conforman este componente militar general pedro alberto julia glardíguez comandante general de la aviación militar bolivariana bien continuamos entonces con esta transmisión especial a la espera de las palabras del comandante de este componente militar presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana doctora silia flores primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela doctor rafredo ruiz defensor del pueblo doctora susana barreiro defensora pública ciudadano rodolfo marco torres gobernador del estado de aragua y demás gobernadores alcaldes y autoridades civiles especialmente invitados a este acto capitán compañero de amigos julio león heredia gobernador de estado bolivariano de yaracuy ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remigio ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y demás mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana mayor mayor general domingo hernández lares comandante de la región estratégica de defensa integral central y demás oficiales generales y almirantes comandantes de regiones estratégica de defensa integral señores agregados militares navales y aéreos de los países amigos acreditados en nuestro país distinguidos excomandantes generales de la aviación militar bolivariana especialmente invitados al día de hoy señores oficiales generales y almirantes oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional cadetes alumnos tropa listada milicianos milicianas músicos militares y personal no militar de la fuerza armada nacional bolivariana asistente al acto personal militar y no militar que participó en los hechos eródicos del 27 de noviembre y 4 de febrero de 1992 especialmente invitados mi señora esposa iris janet bolívar y mis hijas gabriela y mariángel en especial y mi querida madre distinguidos invitados especiales presentes en los medios de comunicación social señores y señores amigos todos pueblo bravo pueblo soberano bolivariano de venezuela buenas tardes a todos los presentes en este malestoso acto a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación social y por medio de las redes sociales comienzo estas palabras con unas que pertenecen a nuestro gigante Hugo Chávez cito Cristo redentor atormentado traicionado vilipendiado crucificado y resucitado a Cristo como símbolo revolucionario dedico siempre mis palabras y mi inspiración que es la inspiración de la patria profunda del pueblo profundo acto de juramentación como presidente de la república bolivariana de venezuela periodo 2007 2013 es muy grato poder contar con la presencia de ustedes en este día tan especial cuando se celebran 98 años de la creación de la aviación militar bolivariana y 26 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 es agradable estar rodeado de familiares de amigos y compañeros de lucha han sido importantes los caminos transitados y afrontados con gallardía para poder estar reunidos aquí esto solo se logra con apoyo lealtad compañerismo nobleza y desinteresada amistad es menester reconocer el esfuerzo de un grupo de mujeres y hombres quienes han dado más de lo requerido para materializar esta conmemoración todos identificados con el nuevo hombre y mujer socialista amantes de la patria compenetrados con su pueblo y amantes de la doctrina de Chávez quien es otra que la unión cívico-militar como amalgama perfecta para ser una nación invencible hay que estar conscientes como aviadores que la formación recibida es para la defensa de la nación desde el mismo momento en que el pie imperial tocó esta tierra de gracia allá en 1498 hubo la obligación no sólo de defenderse y resistir sino también tener la fiel determinación de lograr el desmontaje histórico y nefasto del sistema imperial y neocolonial por ser este contrario a la soberanía del estado a la preservación de la vida humana y al mantenimiento pleno de la naturaleza hoy al observar de manera objetiva el pasado e internalizar que han transcurrido 98 años de nuestra creación y 26 años de aquella rebelión cívico-militar queda percatarse con la sabiduría y experiencia que dan los años que aquellos bisoños combatientes siempre estuvieron en la senda correcta en el camino de la reivindicación y accionaron con todo lo que representaba el puntofujismo desigualdad pobreza analfabetismo entrega de los bienes del país al fondo monetario internacional entre otras cosas todo esto obedecía a la imposición de una receta ordenada por los poderosos por los amos del valle por el imperio mismo hasta que llegó Hugo Chávez a despertar los ideales de grandeza de independencia de libertad de soberanía de igualdad y a mantener más firme que nunca los ideales y convicciones revolucionarias de Huaycaipuro de Bolívar de Miranda de Sucre y de Zamora Chávez traba al presente el concepto verdadero de patria y lo irrenunciable de ser patriota en beneficio de nuestro pueblo ha sido ardua la lucha para lograr tantas de las cosas que hace 26 años solo eran sueños hoy la aviación militar bolivariana sigue siendo tierra fértil para las ideas progresistas y revolucionarias debemos continuar con la obligación de vencer cualquier obstáculo que pueda perjudicar o intente hacer desvanecer tantos años de lucha y logros que han costado la vida de tantos compatriotas entre ellas la de nuestro comandante supremo y eterno después de 208 años Venezuela vuelve a ser un país líder en la construcción de una revolución suramericana y algo que incomoda al imperio del mundo y como no incomodarles si esta revolución se caracteriza por el empoderamiento de la mujer en todos los frentes de lucha esa mujer que hoy se ve representada en todas esas damas del aire distinguidas con su azul pizarra y que reencarnan el espíritu combativo de la negra hipólita Manuela Sáenz José Facamejo Juana la avanzadora y Liza Cáceres de Jari Mendes entre otras los que habitan dentro y fuera de la patria de Bolívar y Chávez quienes la quieren en lo profundo en la adversidad y sobre todo en este momento en que el imperialismo ha enfilado sus garras y sus fases para verla destruida arrodillada y subordinada a sus intereses confían en nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro conductor de victorias solo con él al frente el destino de la patria es triunfar cuente este mi comandante en jefe con la lealtad la obediencia la subordinación de su obviación militar bolivariana porque juntos somos más aquel 27 de noviembre de 1992 más del 90% de las unidades operativas de la entonces fuerza aérea venezolana se involucraron en una rebelión hombres y mujeres de pueblo de orden humilde jóvenes en más de un 70% capacitados profesionalmente al más alto nivel participaron incondicionalmente en querer cambiar en enmendar sin importar aquello que podían perder incluso con el riesgo de morir en el intento eso fue lo noble lo romántico lo sacrificado lo inédito aquellos aviadores militares en noviembre del 92 demuestraron que son pueblo que poseen corazón y sentimiento que llevan a Venezuela y a su espíritu libertario con una nación elevada de sacrificio y de lealtad que son valientes y que la patria es primero compatriota por favor permítame recordar mi comandante por casualidad que estamos en este hangar del grupo aero de casa número 16 en su corazón que para la fecha del 27 de noviembre de 1992 fue la única unidad operativa de la aviación que no se plegó a la rebelión cívico-militar claro el veneno imperialista había hecho efectos en sus filas allá arriba ya en la parte posterior del hangar que daba la oficina norteamericana donde debíamos pedir permiso para entrar eso tiene un significado místico e histórico que reafirma nuestro sentir patriótico hoy grupo 16 es una de las unidades que más lucha contra la dependencia tecnológica imperialista y más nunca estarán al servicio de sus intereses apátridas camaradas la tarea es compleja las traiciones son iguales o peores a las que enfrentó Bolívar también hay que hay que luchar en una guerra multiespectral que cada día muta y genera nuevas y poderosas estrategias que penetran la revolución bolivariana el imperio emplea la manipulación mediática el odio y la desesperanza como arma poderosa basada en la mentira para debilitar psicológica ideológica y moralmente a la revolución el verdadero enemigo sabemos quién es y hay que enfrentarlo con el arma más poderosa que tiene un soldado su conciencia y un soldado que no ame a su patria no es un soldado y un soldado que no sea antiimperialista no es bolivariano hoy nuestra institución atiende y participa de manera directa en las políticas del gobierno revolucionario contribuye a mejorar la calidad de vida del pueblo pero no descuida su misión principal garantizar la soberanía del espacio aéreo ultraterrestre y suprayacente somos paladines del espacio aéreo soberano y como dice nuestro himno luchando hasta el fin moriremos en resguardo del patrio de coro agradezco a todos los presentes su asistencia y apoyo es motivo para seguir luchando y creyendo en Venezuela fieles a nuestros ideales chavistas y revolucionarios jamás podrán derrumbar la dignidad del pueblo venezolano estamos comprometidos como en el pasado a tener la misma dignidad y valentía y si el imperio más poderoso de la tierra intenta hollar el suelo patrio con su planta insolente entonces nos conseguirán como hace 200 años firmes y resueltos a ser libres ya para finalizar quiero cerrar con esta reflexión de nuestro comandante Chávez el objetivo histórico todos lo conocemos es la independencia el camino que nadie lo dude ni un segundo es la revolución la bandera es el socialismo y el líder es Simón Bolívar viva la patria viva Bolívar viva Chávez viva nuestro comandante en jefe viva la revolución bolivariana independencia y cuatro socialistas viviremos y venceremos muy buenas tardes agradecido siempre compatriotas el mayor general Pedro Alberto Julián Artigues comandante general de la aviación militar bolivariana quien destacaba el carácter patriota el carácter democrático y que la lucha por la independencia de la nación continúa en representación de los más de 14 mil hombres y mujeres que conforman las filas de este importante componente castrense como lo es la aviación militar bolivariana destacaba también el presidente de la república y se comprometía también el comandante de la aviación la independencia tecnológica y científica para potenciar el sistema de armas de la fuerza armada nacional bolivariana de la aviación militar bolivariana letra de gabriel torres pulgar y música de carlos bonet interpretado por el personal militar y no militar asistente al acto bajo los acordes de la banda marcial de la aviación militar bolivariana dirigida por el sargento supervisor álvaro gonzález de la aviación de la aviación de la aviación participación de haber concluido el acto por parte del ciudadano general de división luis alberto molero contreras segundo comandante y jefe del estado mayor general de la aviación militar bolivariana actor de corrección chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos un buen centenario de la aviación militar bolivariana el sol de venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo mi comandante en jefe permiso para hablar con usted adelante le participo que el acto central con motivo de la celebración del 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y 26 aniversario de la rebelión cívico-militar patriótica del 27 de noviembre de 1992 ha concluido muy bien ha sido un acto lleno de sentimiento de mucha conciencia quiero felicitar al comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Pedro yuliat por las excelentes reflexiones orientaciones y posiciones firmes que hoy ha expresado en este acto aniversario extraordinaria capacidad oratoria creo que es un discurso para estudiarlo para digerirlo bien una aviación militar como la venezolana tiene que estar llena de valores de compromiso en base a los valores a los principios que se expresa en la conciencia y luego pasa a la práctica a la acción a la acción militar en los últimos 15 días se desarrollaron un conjunto de acciones militares de la aviación en resguardo del territorio de Venezuela del espacio aéreo venezolano 15 días conmemorando y celebrando el aniversario en la acción más allá de los actos protocolares la acción de los pilotos en la frontera de acuerdo a nuestra ley que así lo faculta fueron dados de baja en el transcurso de estos 15 días cuatro aeronaves del narcotráfico colombiano que pretendieron surcar los cielos venezolanos y se encontraron de frente con la aviación militar bolivariana todos los días cuidando a nuestra patria la fuerza armada nacional bolivariana por aire tierra ríos mares caminos todos los días y sembrando valores valores de patria en primer lugar el amor por nuestra patria que tiene una historia gloriosa grandiosa que hay que reivindicar todos los días como dijo el alférez mayor reivindicar nuestra historia es saber donde estamos parados y hacia donde vamos ha valido la pena tanta fragua compañeros del 27 de noviembre Castro Soteldo Fariñas Cabrera Aguirre Reyes Reyes ha valido la pena el sacrificio ha valido la pena dar la vida por los sueños y siempre valdrá la pena dar la vida por nuestra patria así que felicitaciones autorizado a terminar este importante y hermoso acto aniversario entendido mi comandante en jefe siempre valdrá la pena permiso para retirarme adelante señoras y señores ha concluido el acto retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades integrantes del presidio el ciudadano mayor general Pedro Alberto Julián Lartigues comandante general de la aviación militar bolivariana agradece al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las distinguidas autoridades civiles militares eclesiásticas y al soberano pueblo de Venezuela quienes hoy nos honraron con su presencia en este significativo acto para celebrar el 98 aniversario de la aviación militar bolivariana y el 16º aniversario de la gesta patriota de la Unión Cívico Militar y la rebelión del 27 de noviembre del año mil novecientos noventa y dos el presidente de la República Nicolás Maduro y por supuesto comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también dio a conocer un importante balance de celebración de este aniversario con acciones desde el cielo venezolano de esta manera nosotros culminamos esta transmisión desde la base aérea Libertador ubicado en el estado de Aragua buenas tardes ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada